Bueno, es un placer poder saludar, que admiro a Juan Lara y hoy está aquí, lo tenemos tan cerquita, que es un malagueño con mucho arte. Además, ha protagonizado muchísimas películas, a mí me encantan, vienen series de televisión. Bueno, enhorabuena por su recorrido, que ha sido inmenso. Muchas gracias, gracias. Pues sí, bueno, llevo ya mucho tiempo en esta profesión. Si el recorrido no hubiese sido tan largo, no hubiese hecho nada, porque yo vivo de esto, desde que empecé, de mi profesión de actor y director. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes que quieren entrar en este mundo? Algunos en esta película que han mencionado han hecho su pinito por primera vez, ¿no? Sí. ¿Qué consejo le daría? Bueno, el consejo es que si tienes pasión por esto, te prepares sin parar y que no desfallezca, porque es una profesión que desgraciadamente no está todo lo arropada que debería estar. Porque mucha gente cree que esto es como un ocio, una cosa que hacemos porque no, esto es nuestra profesión. Y a veces, cuando pasamos momentos malos, no tenemos ningún mecanismo para... La gente tiene, pues, ahora con el COVID, han hecho los ERTE y tal. Nosotros, si no hay función, no hay dinero. ¿Sabes? Entonces, eso debería mejorarse un poco. Pero el consejo que les doy, por ejemplo, a los de Estepona, que se vayan a la escuela de Pablo, que es una escuela maravillosa. Bueno, con último, ¿una anécdota que podría contar? Bueno, yo tengo muchas, pero ¿una anécdota te refieres a...? Vamos a ver... En la película, en la película, en la película de Filemón, por ejemplo... En Amar es para siempre... Sí, sí, sí. Bueno, en Amar es para siempre, sí, te voy a contar una anécdota. Nosotros, en Amar es para siempre, que es una serie diaria, nos metemos en la casa de la gente todos los días. Pero no somos conscientes. Pero la gente, cuando nos ve, nos reconoce como que somos familiares. Porque, claro, tú sí te metes a través de la televisión. Y una vez iba yo andando con mi bigote, ese que yo tenía en Amar es para siempre, de Guardia Civil, malo, malote. Y una mujer venía por detrás y me hace en la espalda. ¡Pam! Empieza a pegarme. Y le digo, señora, dice, deja a tu hijo en paz. Déjalo vivir en paz de una vez. Y digo, señora, que yo soy actor y dice, ya, ya. Ay, pero te he visto con el bigote y es que eres tan malo. Y eso es muy de agradecer. Porque eso significa que la mujer lo vive con pasión, lo que estaba haciendo. Y significa que yo estaba haciendo un malo muy malo. Muchas gracias, enhorabuena y que siga cosechando éxito. Mira, estamos con la mascarilla, por lo menos que la gente me vea la cara. Un segundo. Hola, soy Juan Madara. Un beso.